Fue elegido como el auto del año por ustedes en los premios Autocosmos 2023 Ya todos saben o por lo menos los que nos han seguido en el sitio que es uno de mis autos favoritos en el mundo mundial de las cuatro ruedas Estamos hablando del BMW Serie 3 y en este caso es un 330e, el híbrido enchufable ¿Qué onda? ¿Anda bien como eléctrico? ¿Anda bien como híbrido? ¿Anda bien como BMW y especialmente como Serie 3? Pues en esta prueba vamos a analizarlo Voy a poner las manitos encima Vamos a hablar de la estética y hace tiempo un diseñador me dijo que era imposible pistearle con el Serie 3 Por dos motivos, primero BMW no va a arriesgar demasiado porque es su auto más vendido y quiere conservarlo bajo el gusto de todas las personas Y segundo por las proporciones que tenés, al tener el motor delantero longitudinal y la tracción trasera te permite tener ese capot ultra largo y la saga bien compacta Además de bajo el capotito lo que da idea de auto más deportivo y sobre eso sumás lo que llamamos el Premium Gap Que es la distancia entre el borde de la puerta delantera y el eje delantero Eso tiene que ver con esa distribución mecánica que tiene este coche A mí me gustaba mucho más la generación anterior que hacía esa cuña para abajo en la punta de la trompa Pero mirá que bonito que está este coche todo bien tirado para atrás Sobre la primera entrega de esta generación antes del rediseño hay algunos cambios radicales especialmente en estas líneas más aceradas que hay en la parte de adelante También hay algunos cambios en lo que tiene que ver con el tratamiento interno de las ópticas Tenemos los pasos de aire bien a lo BMW que dejan pasar de verdad aire por ahí Y la parrilla que está cerrada y que cuando lo pones en marcha o de acuerdo a las necesidades de refrigeración se abre o se cierra Ahí tenés las ópticas y el escudito, esto es importante, cuando son vehículos híbridos electrificados dentro de la marca Tiene ese marquito en celeste que ves ahí Todo lo que veas pegado tiene que ver con que el auto salió a andar en ruta Para esta prueba un buen tramo y así queda un auto blanco cuando le estás dando Dato curioso es esa toma que podríamos llamar de tanque de nafta Que ves acá adelante que no es la toma de tanque de nafta sino que acá dice ves Electrify by E Y es la toma para el enchufe eléctrico del vehículo Ahí se le carga la batería a este sistema que es híbrido enchufable No 100% eléctrico Sigamos para atrás Dato también rarísimo de esta serie 3 y de todo BMW Es el clásico Hoffmeister King Ese salto que se daba ahí atrás que pegaba la vuelta Fíjate que los van eliminando, los van haciendo más chicos Y ahora inclusive se queda el acento en parte del pilar Y no viene con la puerta Algo medio curioso Y de atrás yo en algún momento le dije que era un poquito Lexus el estilo Esas luces que le hicieron ahí que siguen más o menos conservando el mismo formato de antes Con esa especie de L acostada grandota de la parte de abajo La otra que tiene que ver con las otras lucecitas Me gusta la colita de pato para el baúl, ya lo vamos a estar abriendo La doble salida de escape que tenés ahí Y ahí lo tenés, fíjate que bien que está, que aerodinámico Que auto tan lindo y que bajo que es Y eso te das cuenta también cuando vas a entrar Hablando de entrar entonces Vamos a meternos en la cabina del Serie 3 Y abrimos las puertas del Serie 3 y es más o menos el auto que ya conocíamos Está todo más o menos en el mismo lugar de siempre Excepto por el pequeño paredón digital que han puesto en lugar del cuadro de instrumentos tradicional Que tenías antes, son dos pantallas de 12 pulgadas interconectadas Ahí vas a ver el salto, aquella escuadra de instrumentos Esta de acá multimedia y demás funciones Mirá como queda colgadita ahí del tablero con ese soporte que la sostiene El resto del tablero obviamente, plásticos de muy buena calidad Este decorado metalizado que está recontra, pero recontra bien hecho Buen alfombrado por casi todos lados Otro cambio tiene que ver con controles de climatización No están las perillitas, esas que me encantaban cuando empezó el producto Pero tenés por lo menos estas que están acá Y que podés o mover de esta manera O ir moviendo vos la temperatura como quieras De forma manual y está muy bien Esto es una tecla todo, es un táctil en realidad Pero donde vos apretás sobre lo que necesitas, ves Las balicitas o lo que sea Inclusive tenés para pasar las canciones Y tenés perillita de volumen que tiene algo muy bueno Que es que queda siempre derecho para arriba Llegamos a esta parte de acá que ya la conocíamos Se abre, se levanta despacito Cargador inalámbrico que no tiene refrigeración Así que por ahí te deja de cargar el teléfono Tenés un puerto USB Tenés ahí los posa-botes Me encanta la cinemática de todo esto Porque primero sale y después baja Es toda una cosa muy elaborada En esta zona tenés todavía el viejo y querido eDrive Para controlar esta pantalla de acá Que dicho sea de paso es 100% táctil Y que anda muy bien El freno de mano eléctrico La nueva selectora de cambios Esta es otra novedad que tiene esta generación Es esta selectora por botoncitos Ping, un golpecito por un lado Ping, un golpecito para el otro y anda Este es el parking Este es el freno de mano que tiene auto hold Y estas son las selecciones Para todos los modos de manejo que vas a tener Podés ahorrar batería Entonces te guarda para andar en modo 100% eléctrico Cuando estás llegando Y tenés los distintos modos Tenés el híbrido convencional Más un híbrido eco pro Le das dos veces Y te va a cambiar inclusive Ves el cuadro de instrumentos Este es el eco pro Y este es el híbrido común Y te muestra un poco de revoluciones Un poco de potencia Y tenés el modo sport Donde ya también cambia las visualizaciones Los colores Tenés el sport individual Podés elegirle varios parámetros Para que te quede común Y tenés la versión 100% eléctrica Pero para eso tenés que tener la batería cargada Cosa que yo no tengo Ahora te voy a estar mostrando Pero ahí te da la carga de batería que tenés De un lado a la cantidad de energía que usas Y del otro lado a la velocidad que vas Más un botón de informaciones Que vas a tener en ese lugar Este menú que está buenísimo Mira como se desplaza Que te puede dar todo lo que necesites de información Por ejemplo del vehículo No solo consumos Sino chequeos y otras cosas Lo podés manejar como te decía de nuevo Desde la rotondita que tenés aquí Y tenés Vamos a ver El navegador propio Del sistema también Y lo podés ir viendo En buenas pantallas Dato curioso No podés usar Android Auto Y el sistema operativo del auto O sea Te parte la pantalla para Android Auto Del GPS y la música Pero no con cosas que sean propias del coche Que eso sí Hubiera estado muy pero muy bueno Vamos a seguir con el resto Espacio de guardado Acá tenés un espacio Que tiene su USB-C Su lucecita Su engomado En el fondo Ya habíamos mencionado ese de ahí Me encantó la guantera Que viene todavía Bien al OVM Con la pelusa Con este terciopelo muy suavecito Y acá en las contrapuertas Tenés para la botella Todo sin cobertor Si tenés este decorado de acá Que tiene iluminación ambiental Vos elegís Que color querés tener Lo mismo por toda esta línea Que va para allá Y además te ilumina Abajo donde van los pies Te ilumina en la parte de atrás También abajo donde van los pies Y un montón de otras cosas Mi cara te muestra un poco más La pantalla del cuadro de instrumentos En realidad lo que quería Era cambiar la perspectiva Para que veas un poco Desde el punto de vista Del conductor Y para que veas Que tenés acá Mira Un menú La verdad que es todo Tan fácil de usar Ahí podés elegir Cosas que quieras De por ejemplo El contenido que va a estar Adentro de la pantalla Podés mover Si querés más simple Direcciones Con temas de seguridad Luego podés elegir Qué layout querés Para el control Del tablero Con qué formato querés verlo Bueno en este caso Justo me quedó Puesto el navegador Y finalmente podés corregir Varios parámetros Del head up display Este es muy difícil de mostrar Pero voy a intentar Ponértelo en la mira Ahí lo tenés Ahí te va a dar indicaciones También de la navegación Y de un montón de cosas más Y podemos elegir Las distintas visualizaciones Para que las vayas Viendo Cómo te va cambiando La cosa Todo bastante simple No es tan Como era nuestro viejo VM Que te daba Todo como muy Para el conductor Tipo tacómetro Y esa información Más así Ahora es más simple Este necesito Que te mide los GESI Que está muy bien También Y que es muy divertida Para hacerte un poco más El chiche boliche Y el pistero Y si no Vas a esta Común y corriente De acá Y de ahí vas Obteniendo Las distintas informaciones De computadora De a bordo Y un montón De cositas Más que tiene el auto Dato curioso Las luces se encienden De este lado Y son con botonera Tenés el sistema automático Que hace todo bien Pero la verdad que a mí No sé si es lo que más me gusta Que tenga botones ahí Las butacas No tienen califacción Ni regulación lumbar Pero si tienen Memorias Que también van con los espejos Que tienen el oscurecido automático Y tenés Esas butacas Que son hermosas Realmente Como te agarran la espalda Vas bien 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 agarrado Y mirá que angostitas Que son Para aprovechar El espacio Algo duras En los isquiones Si es verdad La del conductor Se regula en la altura De la punta De atrás Y además tenés La bendita regulación De el largo de asiento Que mirá todo el recorrido Que tiene Es mucho Es bueno Y te permite Ajustarlo a las piernas De cada uno Vení que vamos a verlo Ahora sí Como es por atrás Este auto Asientos traseros En el serie 3 Suelen estos autos No ser los más espaciosos En la parte de atrás ¿Por qué? Porque tenés todo el motor Y caja por acá Más el túnel de transmisión Para la tracción trasera Y eso roba espacio Sin embargo Estoy muy cómodo Está muy bien Como Escavado el respaldo Yo creo que para dos adultos Únicamente Plasticos buenos Puerito Plástico suave Iluminación ambiental Buche guardacosas Los doble cositas Y además de eso Ya Tenés dos puertos USB-C Tenés las redesitas Para guardar algo Atrás del respaldo De paso Lo vamos a ver Como es Desde aquí La parte delantera Como queda el panorama Y ya que estamos Vamos a ver el techo Que también se puede abrir Que tenés ahí Que es medio panorámico Vamos a abrir el baúl De este 330E Como verás Te mantiene Las barras Que podríamos llamar Como intrusivas En el lateral Pero que está todo Carenado Para que no te dañe Nada Tenemos un piso largo Realmente profundo Allá atrás de todo Está la mochila Como para que veas Hasta donde llegó El cable Y todo lo que tiene que ver Con recargar al vehículo Y un dato curioso Y un dato curioso Es que el piso Está bastante alto Y no es por el auxilio Sino por la batería Y tiene Mirá Un sistema muy curioso Podés guardar alguna cosita Ahí abajo O podés hacer esto Mirá Levanto Tiro Bajo Y queda como Ese saltito Hecho ahí O levanto Tiro Y apoyo Y queda Ahí arriba Ahí vamos Y vamos a hablar Ahora si Del equipamiento Que viene En el BMW 330e Podés ver Toda la gama completa Y todos los autos Que se venden En Argentina Como siempre En el catálogo De Autocosmos www.autocosmos.com .ar Ahí vas a tener Fichas técnicas Completas Todo el detalle De equipamiento Lo vas a poder Comparar entre versiones Entre todos los autos Que vos quieras Vas a tener El precio siempre actualizado Salvo Me preguntan mucho Y no lo digo Porque después Se actualiza Y ahí lo tienen Siempre todo Al día Así que ahí van a ver Todo el detalle Completo Acá vamos a revisar Las cosas más destacadas De esta unidad Vamos a arrancar Con las butacas Que son ambas Eléctricas Con memorias Para el conductor Tiene este tapizado En tela Y cuero Y la parte Que se puede extender De la parte De adelante Obviamente Que el tapizado Viene en cuero Y los plásticos Son suaves Al tacto Tenés esa Doble pantallota Cada una de 12 pulgadas Climatizador De dos vías Adelante Más la vía Trasera El cargador De celulares Inalámbrico Un estéreo Que suena realmente Bien Pero muy bien Además de Todos los modos De conducción Del vehículo El freno de mano Eléctrico Que eso me parece Bastante obvio Que venga Y algo muy bueno Tiene que ver Con toda la parte De seguridad Además de las luces Esas activas Que tenés allá Que se manejan Que se manejan Por botoncito Vas a tener Acá Todos los controles De lo que tiene que ver Con seguridad Especialmente Con la parte activa Tenés mantenimiento De carril Con un centrado Que no sé si es el mejor De todos Pero que es bueno El mantenimiento De carril Trabaja bien Control de velocidad Crucero adaptativo Que trabaja como Un buen BM Si le pones Que vaya cerca Del otro Va realmente Cerca Y además De ir realmente cerca Frena bien Y acelera bien Nada brusco La verdad que eso Si que está muy Pero muy bien Regulado En este auto Tenés el aviso De colisión Inminente Con el autofrenado Y también el de tráfico Cruzado Te lo voy a mostrar En cámara Ahora te lo aprendo Para que veas como anda Ponemos En la palanquita Mirá Pimbi Que además tiene la lucecita Pongo marcha atrás Ahí tenés los sensores Ahí tenés todo Como te va indicando Por donde vas Y además te va poniendo Esas linecitas Que te marcan A que distancia Estás del otro Puedes frenar Automáticamente Cuando detecta Que vas a chocar Con algo atrás Que es algo Que ya están haciendo Cada vez más autos Tenés los sensores Delanteros también Y de golpe Se te puede poner Acá en rojito Se te enciende Y hasta te puede frenar Si detectan algo Los radares Que están viniendo Por ejemplo De las diagonales Que vos normalmente No ves Ni por retrovisor Ni por nada Además tenés El aviso De punto ciego En este caso De tripodito loco Que quedó ahí afuera Pobrecito Tenés también El techo Que es con la cortinita Eléctrica Todo Y es corredizo Ahí lo vamos a abrir Para que lo veas Todo completito O lo podemos cerrar todo Las típicas luces Que tienen estos Coches de BMW Los espejos Son fotocromáticos Oscurecen también Los laterales Te había dicho Las memorias Para las butacas Y el head up display Además de las pantallas Que ya te lo había estado Mostrando hace un ratito Levantamos el capote Antes de salir a manejarlo Y que es lo que tenemos No hay un 6 cilindros Ahí Hay un 2 litros Turbo De 184 Caballos Que viene asociado Un motor eléctrico Que es de 108 caballos Y te da en total 292 caballitos Y 300 newton metros De torque La caja es automática De 8 Toda la fuerza Va para el tren trasero Y la batería Es de 12 kilowatts hora Te deja cargarse Hasta en 3 horas y media Con el enchufe Que te había mostrado antes Y te debe dar Teóricamente Hasta 50 kilómetros De autonomía Y esa es la teoría Ahora vamos a ver Que cosas me di yo Cuando estuve manejando A este 330e Vamos a manejar Al 330e Y lo primero que vamos a ver Es la interacción Entre la máquina Y la persona Entre el BM y el HC Que sería Hernando Calaza Tenemos estas butacas Muy cómodas Con regulación eléctrica Que se pueden poner bajas O todavía más bajas Y te queda el capó allá Lejos Podés regularle la puntera Podés regularle el largo De la puntera Podés acomodar el respaldo No sé por qué No encuentro regulación lumbar Eso sí me llamó la atención Porque son muy angostitas Dejan buen espacio Tienen memorias El volante se puede regular Muy cerca O cerca Y eso está bueno Para una conducción deportiva Además tiene las levas acá El aro tiene buen tamaño Buen grip Y este es un vehículo Que pueden dar 100% electricidad O de manera híbrida Me lo dieron con la batería cargada Con más o menos Para 42 kilómetros Yo hice 32 en ciudad De los cuales gasté Un 0,2 litros de nafta Y el resto fue puramente eléctrico Se mueve perfecto ritmo De velocidad Este auto Lo que tiene de bueno Es que como buen vehículo Cuando funciona con electricidad Solamente No hace ruido No vibra No pasa cambios No hay saltos Se pone en marcha Instantáneamente Y allá vas con el tránsito Muy bien Y si necesitas Más velocidad de golpe Por algo Le da fuerte el acelerador Pon el térmico enseguida Y salís disparado Y la verdad que Salvo alguna vez Cuando prende el stop and start O alguna cosa Casi no te das cuenta Cuando el motor térmico Entra en acción En lo que estás haciendo En el día a día Una vez que agoté la batería Seguí circulando Y me di en ciudad Unos 8,3 litros Cada 100 kilómetros De consumo De nafta Que está Muy bien Aunque no es fabuloso Para un vehículo Con toda esta mecánica Híbrida Y toda la parte eléctrica Recordemos Con la batería ya descargada Que se va cargando Con la regeneración De frenado O cuando lo dejas al auto Que vaya siguiendo Con el envión Bien Luego de eso Sale la ruta 120 125 Y voy a leer Mis anotaciones Porque Hice unos 5,4 litros Cada 100 kilómetros De consumo Va súper silencioso Súper estable A esa velocidad Venís disfrutando De acá abajo Un panorama Muy deportivo Y Como te había dicho antes Tenés casi 300 caballos 80-120 Pisás a fondo Pone todo lo que tiene El asador Y Es impresionante La verdad Que acelera Lo rápido que puede ir Lo económico que puede ser Hiper estable Todo el tiempo El vehículo Y Curiosamente Confortable No te voy a decir Que es el auto Más cómodo de todos Pero Sin golpes fuertes Sin balanceos Sin nada Pese al perfil de cubierta Que es bastante bajo Y que uno tiene en cuenta Que a veces los BMW No sé Por ahí también Pensando en un 340 Tienden a ser duritos Para ser Más deportivo Es la dirección Apunta bien No es ni demasiado pesada Ni demasiado blanda No es ni demasiado rápida Ni demasiado lenta La verdad Pero va a donde vos Quieres que vaya el auto Solamente me quejo Del pedal de frenos Que me parece Que cuando está regenerando Electricidad Y tiene que hacer el paso De regenerar por el motor O sea Frenar por motor eléctrico Y pasar a los metálicos A los discos Hay algo ahí Como de tacto Que se te pone medio ocioso Y después empieza a morder Es la única parte Que no me gustó Es a velocidad lenta Y un ciudad después En otro momento No lo hizo Y tampoco es algo Que de golpe Te pega un cabezazo Nada por el estilo Es un tema de tacto Fino que me pasó Con el auto Así que La verdad que es caro Pero es increíble Lo que puede hacer La tecnología Como híbrido puro No sé si es el mejor Pero tenés esta posibilidad De hacer una cantidad De kilómetros Puramente eléctrica Y si te quedaste sin batería Nada Tenés el otro motor Y vas trabajando Y consumiendo La menor cantidad posible De combustible Si querés darle el roscazo Para que vaya rápido Va muy pero muy rápido Y si tenés donde recargarlo Porque fuiste a este lugar Y volviste Buenísimo Podés usarlo casi Como un auto eléctrico a diario Eso es lo que me pareció a mí ¿A vos qué te parece? Contame Te lo dejo con los mensajes Como siempre No agregas No insultes No te rasgue las vestiduras Me he aburrido Todo eso Argumentá Eso sí Está buenísimo Nos leemos Pao Me di cuenta Que estaba grande Cuando me subí A la serie 3 A esta generación Justamente Antes del rediseño Y me di cuenta Que tenía que agacharme Bastante para entrar En realidad Que me tengo que hacer Bastante fuerza Para salir Porque me queda Como muy cerca El piso Y las rodillas Quedan flexionadas Sin embargo Cuando lo estás manejando Está buenísimo Y las rodillas